Yo quiero obligarte Decirte tanto que he sentido desde antes Me duele mucho que tú me tengas distante No entiendo por qué no me dejas amarte Te llamo al cielo, contestas Te envío cartas y no tengo respuestas Déjame decirte Quiero confesarte Te quiero más Marqueada, dama Déjame besarte Enamorarte Te quiero más Marqueada, dama Déjame besarte Como tú no hay ninguna Tú sabes que te quiero baby No seas dura, mi placa no clave Su puñal es tan profundo Que me duele en un mundo ¿Cuándo será ese momento? Cuando ella sienta lo mismo que yo siento Me escucho pensar y yo mismo me atormento Este es tu último día, no ando muy contento Nena yo quiero explicarte Decirte tanto que he sentido desde antes Me duele mucho que tú me tengas distante No entiendo por qué no me dejas amarte Te llamo al cielo, contestas Te envío cartas y no tengo respuestas Déjame decirte Quiero confesarte Te quiero más Más que nada más Déjame besarte Voy a enamorarte Te quiero más Más que nada más Déjame besarte Voy a enamorarte Yeah, 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 yeah Ey, ja Tú sabes quién es Tú sabes quién es Y si te salve otra vez Yes, yes Yo le ente a Bogotá Me botá, me botá, me botá, me botá Yo, yo Yo a mí si te voy a arriba Ey, ey Tú sabes, tú sabes Yo te quiero avisarte No me se diga lo mismo Yo te llame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.